Hola que tal, espero se encuentran muy bien vamos a este inciso C de esta serie de videos de probabilidades recordemos que tenemos aquí los últimos resultados de las primeras 16 de 17 jornadas del torneo del fútbol mexicano de la liga del torneo guardianes 2020 para estos tres equipos, León América y Chivas tenemos cuantos ganes, cuantos empates y cuantas derrotas, cuantas veces han perdido cada equipo vamos a aplicar las probabilidades conjuntas a estos resultados o joint probabilities que ocurren cuando buscamos dos eventos o dos características simultáneas en la probabilidad y bueno aquí la pregunta sería ¿cuál es la probabilidad de que si escogemos al azar un juego en la jornada de 17 entre estos tres nada más entre el juego de León, el de la América y el de las Chivas que no se van a enfrentar en la siguiente jornada ¿qué probabilidad hay de que este termine en empate y que el empate pues sea un partido donde jueguen las Chivas? entonces estamos buscando dos características conjuntas que se dé un encuentro donde hay un empate y donde estén las Chivas, esa es la probabilidad conjunta entonces tendríamos que intersectar pues la característica del empate y la característica de las Chivas entonces bueno aquí las estoy coloreando ahí están los empates y ahí están las Chivas entonces vamos a calcularlo con la siguiente fórmula así es como se expresa la probabilidad de que haya un empate y que ese empate pues esté jugando las Chivas pues va a ser igual a el número de resultados en que ocurrió un empate de las Chivas que fueron 5 la intersección del renglón y columna 5 entre el total de encuentros que fueron 48 ¿si? observen que si también sumamos los empates me dan 12 si sumamos la vez que perdieron me dan 9 entonces estos 3 27, 12 y 9 me dan 48 y también 16, 16, 16 me dan 48 entonces así es como se calcula una probabilidad conjunta dividiendo las 5 veces que las Chivas empataron entre el total de juegos de los 3 equipos es un 10% entonces hay un 10% de probabilidad de que si yo escojo uno de estos 3 juegos del León del América o del Chivas al azar este termine con un empate y sea un partido de las Chivas una probabilidad del 10% ¿si? entonces aquí termino este video no olviden buscar el video del inciso D en la descripción del video o en mi canal den like al video suscríbanse y dejen sus comentarios muchas gracias